Esta mujer me está matando Me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor más quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele la mar Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele la mar Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Tanto sin tener de a un lado amor Corazón terminado 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 Gracias por ver el video.